Muy buenas amigos y amigas. ¿Qué leviatanes son los más peligrosos? ¿En qué bioma hay peligro de encontrar un leviatán? ¿Son todos hostiles? Estas y más preguntas las responderemos en este vídeo sobre todos los leviatanes en Subnáutica Velocero. El término leviatán no hace referencia a una especie, hace referencia al tamaño de la criatura. De este modo diremos que una criatura es clase leviatán cuando sus dimensiones sean gigantescas. El primer leviatán que vamos a ver es el leviatán quelicerado. Tiene el aspecto de un camarón gigante, solo que es más grande que un autobús y tiene muy malas pulgas. Este leviatán es agresivo y lo podremos encontrar en los biomas de Purple Bench, East Arctic y Three Spive. Tiene 5000 puntos de vida, su mordida quita un 75% de vida al jugador, o sea que con dos mordidas nos mata, entre un 15 y un 30% de vida al Sea Truck y entre un 21 y 30% de vida al Traje Pram. El quelicerado mide 40 metros de largo y como curiosidad, en el Void habita una variante mucho más grande de 65 metros de largo. Esta variante devora a cualquier jugador que salga del mapa establecido. Se generan hasta 3 quelicerados si no abandonamos rápido el Void. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas días. El leviatán sombra es otra criatura clase leviatán. Este leviatán cuenta con 5000 puntos de vida, es agresivo y habita en los biomas de las cuevas de cristal. Podremos encontrarnos hasta 4 leviatanes sombra cuando bajemos hasta ese bioma. Dos en el bioma de las cuevas de cristal y dos justo a la entrada de la instalación médica de los precursores, bajando más profundo. Vamos a bajar hasta el bioma de las cuevas de cristal por el bioma de Pulper Vents y desde ahí os mostraré la forma más rápida de encontrar al leviatán sombra. Recordaros que en este bioma también habita el quelicerado, así que siempre mucho cuidado cuando vayamos por acá. Bien, una vez llegamos a esta baliza, debemos bajar mirando dirección norte hasta ver una gruta que todavía baje mucho más. Ahora cuando bajemos por acá, iremos dirección suroeste y cambiaremos gradualmente a dirección sur. Y finalmente cuando crucemos un pequeño puente de piedra natural, cambiaremos a la dirección este. Atentos porque este es el puente de piedra que cruzaremos por debajo y desde el que tendremos que cambiar nuestra dirección para ir dirección este. Ya estamos muy cerca del primer leviatán sombra, así que aprovecho para comentarte que este leviatán es mucho más grande que el quelicerado, porque mide 60 metros de largo. Además, su mordida es más letal para el traje pram. De tres mordidas nos puede destruir el traje pram sin problemas. La única parte positiva respecto a este leviatán es que de momento no parece que le hayan puesto un comportamiento muy muy agresivo, con lo que matarlo con el traje pram equipado con el brazo gancho y el brazo taladro es bastante fácil, porque el leviatán sombra solo te atacará una vez. En el momento que estés enganchado a él, ya no te volverá a atacar. No te volverá a atacar. La siguiente criatura clase leviatán que vamos a ver es la alumbra llena. De este leviatán no tendremos que temer nada porque es pacífico. Podremos incluso agarrarnos a su lomo y disfrutar de la experiencia de nadar con él. Mide 30 metros de largo, tiene 10.000 puntos de vida y habita en los biomas de East Arctic y Lillipats. En sus orígenes, este leviatán fue diseñado para ser incluido en la primera entrega de Subnautica, pero finalmente lo descartaron. Después, durante la creación de Subnautica Velocero, los creadores decidieron rescatar este diseño e incluirlo en Subnautica Velocero. Por cierto, aunque no tengamos nada que temer de las alumbra llenas, ten cuidado porque cerca de estas puedes encontrarte con tiburones como estos que sí que son agresivos y que no pararán de atacarte hasta que acaben contigo. Acá tenemos nuestra primera alumbra llena. Como ves, estos leviatanes se mueven bastante lento, igual que lo hacían los portarecifes en la primera entrega de Subnautica. Además, las alumbra llenas también tienen pegado a su piel cierto tipo de vegetación y recursos que podremos recolectar. No te puedes ir del planeta desconocido 4546B sin haber montado a lomos de una alumbra llena. Esta es una historia para contar a los nietos. Ese ruido que escuchamos de fondo son los tiburones que habitan este bioma y que suelen andar cerca de las alumbra llenas, así que mucho cuidado porque si tenéis muy baja la vida os pueden matar. A mí me ha pasado. Vamos a ver qué más nos puede decir el escáner de Altera sobre estas criaturas. El cuarto leviatán que vamos a ver se llama Jardín Sifonoforo. Es una forma de vida tipo vegetal que se acopla sobre los geysers submarinos y en el interior de su campana transparente florecen diferentes tipos de plantas. No tiene punto de vida, así que de momento podemos decir que es una de las cosas no matables dentro del juego. Me recuerda a los floaters gigantes de la primera entrega de Subnautica. Este leviatán es inmenso, diría que es el leviatán vivo más grande. Mide 110 metros de largo, gracias a Dios, es pacífico y lo podremos encontrar en el bioma de Tree Spires. Como pasaba con las alumbrallenas, aunque este leviatán sea pacífico, tendremos que tener cuidado con los tiburones que hay cerca porque nos pueden matar. Esta parte del vídeo no la acelero porque como verás hay que bordear una isla y mejor si se ve con más detalle para evitar perdernos. Dentro del jardín Sifonoforo podremos encontrar recursos valiosos como las plantas espirales que necesitaremos para fabricar las fibras sintéticas. La única pega es que estos leviatanes están a unos 300 metros de profundidad, así que mínimo necesitaremos la primera mejora de profundidad del Sea Truck para poder acercarnos al principio de nuestra aventura. No, 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 no. No, 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 no. Y por fin llegamos al leviatán más grande del sector 0, el jardín Sifonoforo. Como podéis ver es espectacular, les ha quedado un diseño muy original e impresionante. Vamos a explorar un poco para ver cómo se ve por fuera y también pasaremos adentro a ver las plantas que podemos encontrar dentro de la campana transparente del jardín Sifonoforo. Seek fluid in-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Gracias por ver el video. ¡Impresionante! Aunque el siguiente leviatán que vamos a ver no se queda atrás y también es alucinante y además da mucho miedo. ¡Impresionante! Este gigantesco leviatán se puede comer a un acechante de las nieves de un solo bocado, así que imagina lo que puede hacernos a nosotros. Si te preguntas cómo se puede matar a este bicho, tengo malas noticias. No se puede matar, lo que lo hace aún más molesto y peligroso. En su lugar tendremos que servirnos de los golpeadores marca Alterra para evitar que salgan a la superficie cuando crucemos el bioma de Arctic Spice. Para llegar a la zona donde está, entraremos por la bahía de Alterra, cruzaremos el puente hidráulico, pasaremos a través de la cueva que hay un poco más arriba y en esa zona es donde nos puede empezar a aparecer. Por cierto, una buena manera de esquivar estos leviatanes y evitar que nos atrapen es usando el vehículo Snowfox. Este veloz aerodeslizador nos hará pasar a toda velocidad haciendo muy difícil que nos atrape el gusano de hielo. Ese ruido que se escucha es el gusano de hielo. Aunque por acá no aparece, ese sonido nos va advirtiendo que más adelante empieza a salir. Para ir a ver al gusano de hielo, iré con el traje Pram equipado con el brazo gancho y el brazo taladro, sobre todo para que no me mate al primer toque. Ya por esta zona nos puede empezar a salir el bicho, así que mucho cuidado y estad atentos. Bueno, le voy a poner ya el brazo taladro y el brazo gancho al traje Pram porque luego puede ser bastante más complicado. Y ahí lo tenemos. Como puedes ver, el gusano de hielo no es matable. No se le puede enganchar con el brazo gancho ni atacar con el brazo taladro. Es una criatura bastante molesta. Lo único que podremos hacer es correr. Porque nosotros no podemos tocar al gusano de hielo, pero el gusano de hielo sí que nos puede tocar a nosotros. Bueno, y hasta acá el vídeo sobre todos los leviatanes en Surnautica Velocero. Si te sirvió, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. ¡Saludos!